En la red educativa digital Descartes, en el proyecto Icartes y Libre, tal como lo vemos acá en la parte superior izquierda y en la sección de matemáticas, hemos publicado el libro de fracciones, el cual puedes ver dando clic sobre la imagen o aquí en fracciones y descargar. Vamos a darle un recorrido breve al libro, el cual es tipo flickbook, tiene una introducción, una historia familiar que evidencia que cuando estamos en alguna conversación generalmente aparecerá algún término relacionado con las fracciones. Tiene dos partes, la primera parte, la que vamos a ver acá. Esta es una primera escena interactiva, la cual permite que al hacer clic, y así aparecen muchas de las escenas interactivas del libro, se presenten diferentes ejemplos, es decir, tiene incluido la aleatoriedad que permite al estudiante ver diferentes situaciones y practicar indefinidamente hasta apropiarse del concepto o de la competencia que se pretende desarrollar. Aquí, por ejemplo, aparecen tres trozos sombreados de 32 que tiene la unidad, entonces esto es tres treinta y dosavos. Las diferentes formas de presentar la fracción como una división, como una proporción, o la que es la tradicional que ya conocemos. Se utiliza también como operador, los nueve tercios de 585 son mil setecientos cincuenta y cinco, operación que se realiza de esta manera y que posteriormente se estará trabajando en el libro. Igual para relacionar magnitudes o tamaños de figuras que son semejantes, como las que vemos acá. Aquí hay otro ejemplo en el lado derecho de cómo utilizamos las fracciones en un texto como el que aparece acá. Consecuente con la introducción, entonces aquí se le pide al estudiante que empiece a identificar las fracciones. Observemos que aquí hay nueve trozos pintados, los escribimos acá y en la unidad hay treinta y seis. Es decir que tendríamos nueve treinta y seisavos y puede realizar cuantos ejercicios lo desee. nuevamente la fracción en sus diferentes representaciones, por ejemplo cuatro séptimos se puede representar de esta manera o por su división o por su división, lo mismo dos séptimos y siete octavos. Este siete octavos sería 0.88 Este sería 0.29, 29 centésimas y 57 centésimas para cuatro séptimos. Y así para otros ejercicios que el estudiante desee realizar. similar, aquí las bolas rojas que son tres seis de un total de dieciocho las bolas amarillas son cuatro también de un total de dieciocho y las bolas azules son ocho de un total de dieciocho y se presentaría otro ejercicio y todos los que el estudiante desee realizar. aquí como una relación tenemos una regla que nos permite calcular o medir mejor la longitud de este cuadrado que sería cuatro del lado del cuadrado y también la del cuadrado siguiente que en este caso sería dos y realizar diferentes ejercicios la definición de fracción aquí podemos cambiar el denominador el numerador y observar cómo es su representación gráfica aquí tenemos otra representación gráfica donde el estudiante puede cambiar el número de divisiones que tiene la unidad que en este caso serían cuartos podríamos llevarlo a quintos sextos, etc. y también puede practicar respondiendo algunas fracciones que se van a presentar allí por ejemplo aquí tenemos cuatro quintos correcto y practicar con otras fracciones es otra representación gráfica como la que vemos acá aquí tendríamos un octavo es correcto y realizar cuantos ejercicios se deseen por ejemplo aquí tendríamos siete sextos en fin en fin es cuestión de practicar y practicar para que el estudiante se apropie del concepto de la fracción representada como se leen las fracciones aquí se explica cómo se lee y el estudiante puede cambiar el denominador para observar cómo en la lectura de esa fracción en este caso sesenta y nueve cuarenta y nueve aos ahora luego de esto puede practicar aquí por ejemplo tenemos tres cuartos tres cuartos aquí tenemos cuatro medios y dos medios y practicar con otras representaciones por ejemplo aquí tenemos un medio medio bueno nuevamente practicando el la lectura de fraccionarios por ejemplo para esta jarra tenemos dos cestos y así para las demás jarras aquí para identificar también fracciones aquí tendríamos tres octavos iremos uno, dos, tres y la fracción sería novenos tres novenos aquí tendríamos diez novenos bueno me he adelantado un poco y finalmente tenemos nueve octavos eso es correcto y realizar tantos ejercicios como se deseen comparar la fracción con la unidad cinco cuartos es mayor que la unidad nueve séptimos es mayor que la unidad dos cuartos es menor obviamente uno sobre uno es igual a la unidad y un séptimo para marcarnos correcto y más ejercicios tantos como se deseen aquí también relacionando con la unidad siete octavos es menor que la unidad ponemos el signo de desigualdad un séptimo es menor que la unidad y aquí no nos falta sino cuatro cuartos que es igual a la unidad una vez respondido correctamente nos aparece también la representación gráfica y más ejercicios aquí también ordenando fracciones esta sería la mayor tres novenos y un sexto y más ejercicios lo mismo acá también para comparar aquí también tendríamos que cambiar las posiciones sin cuatro quintos estaría acá y este acá eso es correcto lo mismo acá la mayor sería seis novenos luego cuatro séptimos esta sería la menor y al poner esta nos aparecen las garras obviamente en la parte de arriba de arriba pues el tamaño de o la cantidad de líquido que tienen las garras pues permite saber cuál es el orden aquí no pero al final nos aparece similar a la escena interactiva de la parte superior en este caso ya es encontrar la representación decimal de la fracción que obliga al estudiante a que haga la división y haga su representación decimal no nos vamos a detener calculando la división el caso es que si lo escribimos mal pues no aparecerá la expresión mal en este caso tenemos 394 milésimas y así para otros ejercicios aquí las fracciones equivalentes podríamos escribir por ejemplo un medio es una fracción equivalente porque nos dice que es correcto o dos cuartos que también es una fracción equivalente o también ocho dieciséis avos otra fracción equivalente y así para diferentes fracciones aquí es identificar cuáles son las fracciones equivalentes no nos vamos a detener, continuemos los productos cruzados para identificar los términos de una segunda fracción con respecto a este que son equivalentes lo vamos a realizar con esta que es más sencilla por ejemplo podríamos poner doce octavos y comprobemos nueve por ocho setenta y dos y seis por doce setenta y dos por lo tanto las fracciones son equivalentes aquí para poner en cada rectángulo las fracciones que son equivalentes por ejemplo cuatro doceavos dadas la aleatoriedad pues coincidieron estos tres pero no siempre va a ser así dependiendo de los ejercicios que seleccionemos nuevamente fracciones equivalentes aquí escribir el término que falta mirémoslo con una fracción más sencilla como por ejemplo esta pues aquí es obvio que debe ser seis esta cuatro por veinte utilizando los productos cruzados cuatro por veinte es ochenta y dieciséis por en este caso sería cinco también ochenta simplificar fracciones por ejemplo esta es divisible por tres ponemos tres y nos da la fracción equivalente al simplificarla al dividir por tres tanto numerador como denominador todavía se puede sigamos dividiendo por tres y aquí nos aparecen los divisores comunes nuevamente aquí un ejercicio de simplificación y llegamos a la segunda parte de fracciones donde ya están las operaciones entre fracciones inicialmente con la suma y resta de fracciones en forma directa cuando los denominadores son iguales es decir fracciones homogéneas como las que estamos viendo acá esto sería doce novenos y lo mismo aplicaría para la resta aquí sería un medio más un medio pues son dos medios ya con representación gráfica aquí el proceso para cuando se trate de fracciones heterogéneas o sea que tienen diferente denominador donde sale un común denominador que en este caso es veintiocho y luego se realiza la suma y continuar practicando por ejemplo aquí el común denominador es ocho y a continuación se presentan dos escenas del proyecto canales aquí para el caso nuevamente de fracciones equivalentes un equivalente que tiene como denominador cuartos esta sería y así para varios ejercicios en este caso el denominador común sería el cuatro acá en esta y este entonces sería tres cuartos vamos a buscarlo aquí está y este sería dos cuartos igual que se puede utilizar estas ayudas para identificar las fracciones suma numérica de fracciones nuevamente hallando aquí el común denominador que sería treinta y explicar el procedimiento paso a paso como se encuentran los numeradores y luego se realiza la suma y se simplifica aquí ya para que el usuario lo haga pues aquí este es de entrada no resultó sencillo simplemente cinco el común denominador aquí sería veinticinco dos y cinco muy bien y para otras fracciones como decíamos antes más adelante vamos a ver la fracción como operador cuántos son los ocho décimos de mil ciento diez entonces vemos que es este resultó bastante fácil sería ocho ciento ochenta y ocho y aquí los seis sextos de treinta y seis este sería treinta y seis los tres décimos de cuarenta este sería doce y finalmente los cuatro séptimos de siete que sería cuatro recordemos como en los demás libros que toda la escena interactivas las podemos ampliar para trabajarla en pantalla completa y de esa manera el estudiante haga un trabajo mucho más cómodo continuamos gráfica de la multiplicación de fracciones aquí se ve esa representación gráfica no nos vamos a detener la multiplicación numérica de fracciones es bastante sencillo simplemente multiplicar numeradores y denominadores y así para todas las fracciones que tengamos el interactivo también hace la simplificación miremos aquí en este ejercicio que es demasiado simple solamente para observar que nos pide la escena obviamente nos está diciendo que podemos simplificar más las fracciones aquí llegamos a la división de fracciones aquí está la fracción inversa que por recíproco de la fracción que es cuatro décimos esto que al multiplicar la fracción por su inversa por su recíproco daría la unidad la unidad la unidad ejercicios de división de fracciones aquí está el procedimiento paso a paso como se hace esa división ejercicios para el estudiante operaciones combinadas operaciones combinadas como la que aquí seleccionamos varios modelos este primer modelo donde tenemos sumas multiplicaciones y el estudiante de resolverlo paso a paso miremos un quinto modelo que sería este primero pues se desarrollaría la multiplicación que multiplicar nueve por seis por seis nos daría trescientos veinticuatro y seis por ocho por una unidad cuarenta y ocho y más cinco cuartos este sería el primer procedimiento luego se suma acá encontrando el común denominador que es cuarenta y ocho cuatro y aquí cuarenta y ocho dividido cuatro doce por cinco sesenta cuarenta y ocho avos y continuar con la división y hay diferentes modelos como los que vemos acá aquí hay un ejercicio también del proyecto canales para saber cuál es la fracción o qué operación se hizo para obtener un octavo a partir de un medio uno lo tenemos en ellos y problemas de fracciones aquí está la ayuda de cómo se resolvería el problema hasta encontrar la solución pero lo ideal es que sea el estudiante el que haga su ejercicio aparte bueno eso es todo aquí están los créditos de las imágenes que están en el texto y nos veremos en un próximo video y y y y y y y